Fue un partido en donde metimos mucha intensidad, que era lo que buscábamos para llegar de la mejor manera a lo que viene. Sé que ya ninguno de los dos jugábamos por nada, pero era más que todo usarlo para subir la confianza de cada uno y para prepararse para lo que viene. De los tres gores el que más me gustó creo fue el segundo, que empieza el corne y termina en Tati, tirando un muy buen sen. Resolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No querés girar, maniatado, querés bornear. Sí, sí, ya pensando en usar el último partido que nos queda para prepararnos bien para las dos finales, que van a ser muy intensas y muy duras. Nos tocó enfrentarnos en la apertura y clausura y fueron partidos muy lindos, muy intensos, de mucho ritmo. Yo creo que en la final va a ser totalmente duro, que ninguno de los dos va a querer regalar nada y creo que se va a jugar mucho al fútbol. Y a los tres goles se los voy a ir con mi viejo, que es el que me acompaña en todo, a pesar de que hoy no lo tengo conmigo. Y gracias a Dios tampoco creeré lo que oye.